¿Qué tal amigos? Pues en nuestro video de hoy vamos a aprender a instalar la cerradura de nuestra puerta. Oye, oye, pero si hay muchos videos aquí en YouTube que ya me explican eso, ¿por qué tendría que haber el tuyo? Pues bueno, porque no es el único video que hemos hecho para ti, sino que hemos hecho una serie completa para que puedas hacer esta puerta paso a paso desde el principio. Hmm, si bien es cierto que hay muchos videos ya en YouTube que te explican cómo hacer esta tarea, hay quizá algunos detalles que quizá no hayas escuchado, pero ¿de qué se trata? Ya que tenemos dos medidas diferentes para poder hacer la instalación de nuestra chapa, es a 6 y a 7 centímetros. Considero que luce un poco mejor cuando dejamos la cerradura de nuestra puerta despegada un poco más del marco, es decir, a 7 centímetros. Perfecto, pero este procedimiento sirve para todos los tipos de cerraduras. Qué bueno que no preguntas porque efectivamente no aplica para todos los modelos de cerradura, sin duda habrá algunos donde tengas la limitante de hacer este procedimiento a los 6 centímetros. Vamos a aprender en la primera parte de nuestro video a preparar la puerta para hacer los agujeros necesarios para poder instalar la cerradura en nuestra puerta. También veremos cómo instalar la contra en el marco y el truquito especial para poder corregir las holguras que a veces nos quedan. Tú ya sabías estos truquitos, no los sabías, no se te olvide de dejarnos un comentario. Bueno, con esta puerta vamos a hacer la preparación para lo que será nuestra chapa. De nuestra puerta, por aquí ya tengo las chapas que vamos a instalar. Vean qué bonita chapa hemos conseguido para estas puertas. Si ustedes quieren saber el modelo y la marca de esta cerradura que estamos ocupando para estas puertas, por favor déjenme un comentario en el video para que les pueda yo compartir el enlace para que puedan adquirir este producto. Y además viene en las dos versiones porque estamos haciendo puertas para baño y para recámaras. Las de baño usualmente no traen llave. Voy a limar algunas herramientas que necesitaremos. Por supuesto necesitaremos un sacavocado. Lo tengo en dos pulgadas. Preparado ya por aquí. Recuerden que tenemos refuerzos en nuestras puertas para la chapa. Pero habremos de escoger un lado. En este caso ya hemos escogido este lado. La altura para poner una chapa, hay quien las pone a una 90 y hay quien las pone a un metro. Yo las voy a poner en este caso a 95 centímetros. Vamos a empezar entonces a marcar los 95 centímetros de altura. Bien, esta pieza es muy importante durante la instalación de nuestra chapa. Y es que como pueden ver ustedes aquí, ojalá y lo puedan ver, trae dos posiciones a 60 y a 70 milímetros. Que podemos cambiarla simplemente jalando este es aquí. Podríamos poner nuestra chapa a los 70 milímetros o a los 60. Te va a lucir más si la dejamos un poquito más adentro. En este caso entonces voy a recorrer para que la pueda yo poner a los 70 milímetros. Entonces tenemos estas dos posiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora marcar los 70 milímetros desde el cáncer de nuestra puerta hacia adentro. Vamos a poder ahora sí meter ese calocado. Listo, ahí tenemos ya el hoyo para nuestra chapa. Bien, ahora así es como quedaría. Miren, ya que más o menos queda esto al centro. Ahora haremos el hoyo para que entre nuestro pasador. De este modo. Bien, ponemos nuestra puerta de canto del lado donde obviamente hicimos el hoyo para nuestra chapa. Y vamos a marcar nuevamente los 95 centímetros. Ahora por el canto. Y también sacaremos el centro de acuerdo al grueso que tenemos aquí. En este caso tenemos 45 milímetros. Vamos a poner la mitad. Y teniendo el centro vamos a hacer el hoyo para nuestro pasador que se va a unir con este. Ocuparemos una broca de 7 octavos de manita. También hay sacavocado para esto. En este caso lo vamos a hacer así y vamos a proceder a hacerlo. Hemos tenido que desbastar un poco con la escofina para que pueda pasar esta parte. Se podría hacer de pulgada pero quedaría muy holgado. Yo por eso siempre lo hago en 7 octavos. Y desbasto un poco con la escofina. Y ahí entra nuestro pasador. Seguirá a hacer la caja para que entre. Recuerden que para este paso ya les he dejado un video de cómo hacer la plantilla para poder hacer la caja del pasador de esta cerradura. Y también para hacer las cajas de las bisagras en las puertas. Si se han perdido este video por aquí les voy a dejar el enlace para que lo puedan checar. Ya que tenemos instalada nuestra puerta vamos al proceso final de la instalación de nuestra chapa. Vamos a hacer el montaje de la cerradura como oficia en el taller. Ahí la tenemos ya ve. Vean que fácil es ponerla. Que sigue vamos a poner la contra en el marco. Vamos a cerrar nuestra puerta. Aquí lo que he hecho es para acá. Exactamente. Donde queda el picaporte de la chapa sobre el marco. Ahora tomaremos la medida de aquí hacia adentro. Para eso ocupa la escuadra. Así voy a saber exactamente cuánto necesitamos hacia adentro. Bien, aquí ya tengo la luna. Y aquí ya tengo la profundidad. Voy a marcarla. Voy a tomar la contra. La voy a poner en esa posición. Y voy a marcar donde hay que hacer la caja. Y la vamos a vaciar conforme. Bien, tenemos la caja ya hecha. Esta es chapa regularmente. También es esta cajita que se mete ahí. Yo nunca la meto. Aparte se ve feo blanco ahí. Dejamos la cajita que hemos hecho. Y ponemos nuestra contra. Ahí ya cierra. Pero miren, tienen una holgura. ¿Escuchan eso? Eso no tiene que quedar. Es mínima, pero hay que quitarla. Como lo corregimos, es con esta pestaña que trae la contra. Lo que vamos a hacer es doblarla un poquito hacia acá. También se pudiera hacer ya instalada con un desarmador. Vamos a hacer esto. Y la jalamos. Pues la he quitado para poderles explicar bien a detalle. La jalamos así. Y miren, ya queda en otra posición. Y vamos a volverla a poner. Nuevamente verificamos el cierre bien. Y listo. Ahí, aunque me empuje, ya quedaba bien en esta chapa. Pues bien amigos, ya tenemos nuestra puerta terminada. Ya le hemos instalado su cerradura. Si te has perdido algunos de los videos de esta serie, porque hemos visto cómo hacer una puerta completa desde que tomamos las medidas, por aquí te dejo el enlace para que puedas ver los demás videos. Si es la primera vez que visitas o te encuentras en nuestro canal, no se te olvide suscribirte, activar las notificaciones para que te digan todos los videos que los vimos cada semana. ¿Te ha gustado nuestro video? Regálanos un like. Compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide. Y como siempre, yo te dejo dos recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Te veo en el siguiente video.